¡Suscríbete al canal! 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 Canto yo no te vas a tener nada Besos de cómo se entiende y crezca que las felices También en tu mano sientes de mí con su propio rifle Nosotros creemos en su gente y a ti de mí mismo te dicen Por una tierra pasada, me busco por donde quieras Por una caneta luchada, me cobro el pie de una fiel Háblate a mi cuerda, más que un día primero